La esposa del Chapo Guzmán sigue siendo noticia y es que ahora un juez ordenó que Emma Coronel cumpla con nuevas y más estrictas condiciones. Por ejemplo, deberá someterse a un registro en cualquier momento y sin una orden judicial por cualquier agente de la ley o de libertad condicional que lo solicite. Algo que de acuerdo con esta abogada experta en leyes criminales es bastante común. Es muy común especialmente si sospechan que la persona violó las condiciones que le dieron. De estar de libertad condicional y en este caso creo que si están sospechando eso. Otro de los requisitos para que la esposa del Chapo Guzmán continúe libertad condicional es que permite el registro de su casa, auto, documentos, computadoras y teléfonos celulares. Así como cualquier otro aparato o medio de comunicación y almacenamiento de datos. A cualquier momento, día o noche la pueden revisar. En noviembre del 2021, Emma Coronel fue sentenciada a tres años de cárcel tras declararse culpable de diversos crímenes relacionados con el trasiego de drogas. Sin embargo, tras pasar 31 meses en la cárcel, en septiembre pasado salió en libertad condicional por buena conducta. Pero qué tan factible es que la abogada que representa a Emma Coronel trate de oponerse a estas nuevas condiciones impuestas por el juez. De acuerdo con esta abogada criminalista, es muy poco probable. Ya cuando uno está en libertad condicional y ya los derechos no son igual que cuando está peleando su caso originalmente. Cabe señalar que Emma Coronel es ciudadana estadounidense. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.